Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer queso crema casero, una receta que se las recomiendo un montón porque es facilísima y queda mejor que cualquier queso comprado. Súper untuoso y con un sabor riquísimo, así que vamos a ver los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Vamos a empezar poniendo un litro de leche en una cacerola, puede ser leche entera o light, como prefieran. Y vamos a llevar a fuego hasta que hierva, revolviendo de vez en cuando para que no se pegue abajo. Cuando hirvió apagamos el fuego y vamos a separar un poco en otro recipiente, calculen unos 50 ml aproximadamente. A la leche que nos quedó en la olla le vamos a agregar el jugo de medio limón y vamos a revolver. Inmediatamente van a notar que la leche se corta, así que la vamos a dejar reposar 5 minutos. Después de ese tiempo quedó bien dividido el suero, entonces vamos a ir pasando a un colador de malla bien finita para retirar todo el exceso de líquido. Si no tienen un colador muy fino les recomiendo poner una tela limpia o una gaza para no desperdiciar la parte sólida que es lo que necesitamos. Vamos a apretar bien con una cuchara y lo que queda en el colador es ricota o requesón, o sea que ya lo podrían usar, pero como queremos que se haga queso crema vamos a pasar esto a una licuadora o procesadora y seguimos haciendo el mismo procedimiento con toda la leche. Mi colador es chiquito por eso lo estoy haciendo en varias partes, pero si tienen uno grande lo hacen rapidísimo. Eso es lo bueno de esta receta, se hace en media hora y tiene un resultado excelente. Una vez que escurrimos todo agregamos sal a gusto, una cucharada y media de manteca mantequilla y un poco de la leche que habíamos reservado, la que crean necesaria. Si quieren un queso más liviano tipo queso blanco más, si quieren una consistencia más cremosa con unas 6-7 cucharadas está perfecto. Eso lo van a poder ir regulando a medida que vayan procesando. Le damos potencia máxima durante aproximadamente 2 minutos. Y este es el resultado, casi 200 gramos de queso crema, así que lo vamos a pasar un frasco bien limpio y seco, tapamos y llevamos a refrigerar mínimo 3 horas. Y acá ya está listo, miren qué bueno queda queso crema 100% casero con pura leche sin conservantes y riquísimo. Espero les haya gustado esta propuesta, háganlo no se van a arrepentir y si llegaron hasta acá les agradezco por dejarme un like, compartir el video y si quieren suscribirse al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!